Bueno, hay un caso sospechoso de difteria de nuevo en el Hospital José María Cabral Ibaez en Santiago. Hacemos contacto con Ileana Rosario, ella nos amplía detalles de esta y otras informaciones. Adelante Ileana, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, buenas tardes, Ana Rosina. En este caso es el primer caso sospechoso de difteria que se registra en el Hospital José María Cabral Ibaez, pues recordamos que los dos anteriores se trataba del Hospital Infantil Doctor Arturo Grullón. Así lo confirma el director del Centro Hospitalario, el doctor Ernesto Rodríguez, quien explicó que la paciente es femenina, llegó referida desde el subcentro Juan 23 en la zona sur y que esta presenta síntomas similares a la difteria. La paciente de nacionalidad haitiana, identificada como Odiana Boriud, de 31 años, es residente en el sector La Cruz de María López y se encuentra en una de las áreas especiales recibiendo la atención correspondiente. Rodríguez explicó que espera el resultado de las analíticas realizadas para confirmar o descartar si se trata de la enfermedad. La paciente hasta ahora está estable aquí en la institución, se le está dando el seguimiento como el protocolo, como va. Hasta ahora se trata de una fiebre de riesgo a investigar, también se habla de una amigdalitis aguda que presenta la paciente y es un caso sospechoso de difteria. Hasta ahora la paciente se encuentra en muy buenas condiciones, se han hecho las analíticas pertinentes y esperamos ya en las próximas horas ya el diagnóstico ya definitivo. Pero hasta ahora solamente es como sospechoso. Con respecto a los dos casos sospechosos en el Hospital Arturo Grullón, referidos desde Cotuí, el Ministerio de Salud Pública descartó que se tratara de difteria. Cambiamos de tema, en el seguimiento al robo hecho en la sucursal de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos en Tamboril, la Policía Nacional ha informado que tiene un retrato hablado de uno de los presuntos asaltantes. La institución del orden ha dicho que profundiza las investigaciones con el propósito de identificar y apresar a los dos individuos que cometieron el delito contra la entidad bancaria. Aún no se han ofrecido detalles sobre la cantidad de dinero sustraída ni mayores detalles sobre el transcurrir de la investigación. Y para finalizar, hablamos de protestas y en este sentido, moradores de La Canela en esta ciudad de Santiago, pues realizaron esta manifestación afectados por la falta de agua potable en distintas localidades. Se concentraron en reclamo de que se construya un acueducto que ha sido prometido en reiteradas ocasiones y que pondría fin a la deficiente servicio que reciben. Expresan que ante la falta del líquido en las tuberías, deben invertir parte del presupuesto diario en la compra de camiones de agua. Y con estas informaciones, retorno de inmediato con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Feliz resto de este jueves. Muchísimas gracias, Siliana. Feliz tarde también para ti.